El episodio 5 de Loki ha llegado y ha dejado maravillados a los fans de Marvel por entre otras cosas la enorme cantidad de referencias, secretillos y huevos de pascua que esconde en torno al UCM y los cómics Marvelitas en general. En este vídeo os reunimos algunas de las más interesantes sin partirnos los cuernos. ¡Vamos allá! La primera referencia es una fricada para los fans de los videojuegos. En la guarida de los Lokis del vacío podemos ver de fondo una máquina recreativa en la que se lee Polybius. Es una referencia en torno a la leyenda urbana sobre la recreativa del mismo nombre, que en los años 80 fue creada por el gobierno para lavar el cerebro de los jugadores. Lógicamente era mentira. O quizá no. ¡Comprad hobby consolas! Otra leyenda urbana tiene que ver con el barco que es transportado al vacío, solo para ser aniquilado después. El nombre del barco se puede leer, USS Eldridge. Ese nombre se corresponde con un gigantesco barco real de la marina americana en los años 40. El barco estuvo vinculado a una leyenda. Se decía que fue sometido a experimentos para volverlo invisible. Al final se demostró que todo era una farsa. Metiéndonos ya en el lore de Marvel, al principio del capítulo podemos ver un extraño helicóptero al fondo sobre el que se puede leer el nombre de Thanos. Se trata de una referencia al meme conocido como el Thanoscoptero. Se debe a que en 1979 un cómic Marvel mostraba a un titán hecho y derecho como Thanos montando en un ridículo helicóptero amarillo para robar el tesseracto, aunque al final fue arrestado por la policía. Thanos, ¿quién te ha visto y quién te ve? Seguro que cuando Loki baja al refugio habéis visto que algo chiquitito intentaba escapar de un bote, pero no daba tiempo a verlo bien. Si pausáis la imagen veréis que en el bote pone T365 y que eso tan chiquitito es una rana. Se trata de una referencia al número 365 del cómic de Thor en el que el dios Asgardiano se convertía en eso, una rana llamada Thunderfrog. Con razón está intentando llegar al Mjolnir. En los grandes planos generales del vacío también llegamos a ver una cabeza gigante o más bien un casco. Su forma se parece sospechosamente a la de chaqueta amarilla o yellow jacket, una de las encarnaciones de Ant-Man que de hecho llegamos a ver en la primera película. Aquí parecemos verlo en una versión gigante que quizá nunca llegará al UCM. La última referencia es la más inquietante. Cuando llega el momento del ataque al Ioth, en otro plano general se ve una especie de cabeza doble o quizá triple. Lo interesante es que tiene el rostro cubierto con algún tipo de capucha, lo que recuerda sin duda a el Tribunal Viviente. Es una de las entidades cósmicas más importantes de los cómics Marvel y es el juez último de todo el universo. Su poder está por encima de seres como Thanos o Galactus. ¿Tendrá algo que ver con la trama o es solo una galáctica referencia? ¿Qué otros easter eggs o referencias habéis encontrado en el capítulo? Dejadlos en los comentarios y preparaos para un final de temporada que promete dejarnos toloquis. No, este chiste nunca pasa de moda.